Rusia ha registrado un nuevo récord de contagios diarios de COVID-19 con 13.868 casos en las últimas 24 horas, en las que se produjeron 244 fallecimientos. Pese al gran aumento del número de casos en las últimas semanas, el gobierno ruso se resiste a adoptar medidas estrictas a nivel nacional, como la de confinar a la población o paralizar determinadas actividades económicas. El Kremlin ha asegurado que el conjunto de medidas antiepidémicas que se han articulado y el número de camas con que cuenta el sistema sanitario del país, permiten mantener las actividades económicas pese al aumento de los casos de coronavirus. Moscú, en donde se han cerrado escuelas a los enfermos crónicos y mayores de 65 años, se les ha recomendado permanecer en casa y se promueve el teletrabajo, sigue siendo el principal foco infeccioso del país, con un total de 339.431 positivos por coronavirus y 4.618 fallecimientos desde el comienzo de la epidemia. Tan solo en la última jornada, la capital rusa registró 4.618 casos y 58 decesos. La situación epidemiológica ha empeorado en San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia, que en las últimas 24 horas registró 557 contagios, un nuevo récord de casos diarios. Aunque en relación a la población el número de positivos en la antigua capital imperial rusa es muy inferior a Moscú, la letalidad del COVID-19 en las orillas del río Neva es mucho mayor, un 6,7%, ya que con un total de 48.686 casos, acumula 3.275 fallecidos. Desde mediados de septiembre los casos diarios de coronavirus en Rusia prácticamente se han triplicado. El presidente ruso Vladimir Putin ha admitido que la amenaza del virus no ha cedido y que las autoridades están preparadas para cualquier desarrollo de los acontecimientos.